Si te ha pasado que estás intentando realizar una compra en Google Play y no te deja o no sabes cómo realizar la compra porque te sale un error y no sabes cómo solucionarlo, tienes que quedarte en este video porque te voy a explicar paso a paso cómo puedes hacer para solucionarlo. Y para poder estar haciendo esto, pues simplemente nosotros tendremos que dirigirnos aquí a nuestro teléfono y tendremos que dirigirnos a nuestra aplicación de Google Play Store. Una vez que nosotros estemos aquí, pues simplemente vamos a ver que aparecen diversas opciones, pero en nuestro caso nos interesa, primeramente vamos a chequear nuestros métodos de pago. Así que nos tendremos que dirigir en la parte de arriba, en el lateral derecho, donde consigamos aquí nuestra foto de perfil. Una vez que estemos aquí, vamos a dirigirnos al apartado de pagos y suscripciones y directamente nos vamos a la primera opción que sería formas de pago. En este caso, veríamos que nuestra forma de pago esté aquí y esté habilitada. En el caso de que no esté habilitada o que digamos que hay un error, pues simplemente nos tendremos que dirigir en la parte de abajo donde aparece aquí configuraciones de pago y esto nos va a redirigir a una página en Google Chrome o en nuestro navegador donde va a aparecer nuestro método de pago y podemos editarlo, eliminarlo o cambiarlo. Una vez que ya hayamos hecho esto y seguimos con el mismo problema, pues simplemente nos tendremos que dirigir al apartado inicial otra vez de nuestra aplicación de Play Store. Una vez que estemos aquí, pues simplemente nos vamos otra vez en la parte de arriba, en el lateral derecho, pero en este caso nos vamos al apartado de ayuda y comentarios. Una vez que estemos aquí, pues simplemente vamos a tener que buscar en el apartado de ayuda el apartado de problemas con compras. Esta sería la búsqueda que tendríamos que realizar, simplemente compras. Una vez que estemos realizando esta búsqueda, pues vamos a ver que aparece problemas con compras directas y le tendríamos que dar un clic allí. En este caso aquí van a aparecer muchas soluciones y pues simplemente tendríamos que hacer cada una de estas soluciones a ver si no funcionan. En el caso de que ninguna de estas soluciones no esté funcionando, pues simplemente tendríamos que dirigirnos en el apartado de atrás y pues simplemente le damos en el apartado de que si necesitas más ayuda, vamos a ver que aparece aquí preguntar a la comunidad y demás opciones. En este caso, pues simplemente nosotros tendríamos que realizar aquí una búsqueda, por ejemplo, digamos que problemas con compras. Y una vez que nosotros estemos realizando esta búsqueda, pues simplemente le tendríamos que dar hasta abajo, hasta donde aparece comunícate con nosotros. Allí justamente le tendríamos que dar y directamente vamos a tener que seleccionar aquí cuál es nuestro problema. Seleccionamos los problemas con compras. Una vez que estemos seleccionando problemas con compras, le damos en siguiente y directamente aquí en esto, pues tendríamos que ver cuál es la opción que más se parece a nuestro problema. En este caso se produjo un error en una transacción. Compré toda la compra, no cargó o no se autorizó y demás opciones. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, la primera. Y una vez que estemos haciendo esto, pues simplemente seleccionamos aquí, por ejemplo, alguna opción. En este caso sería en las apps de Google Play. Una vez que estemos haciendo esto, le tendríamos que dar allí en siguiente paso. Y una vez que le estemos dando aquí en siguiente paso el paso 2, nos lo saltamos. Le damos aquí en siguiente paso. Y directamente aquí tendríamos el paso número 3, que es el más importante. Tendríamos que comunicarnos por dos opciones. Tenemos la primera, que sería correo electrónico, que nos dice que es el recomendado directamente porque no tenemos tiempo de espera y directamente lo podemos hacer cuando nosotros lo decidamos. O directamente, si es muy urgente nuestro problema, en este caso esto tiene que ser bastante real. Tienes que ver si es muy urgente tu problema. Seleccionarías chat, que esto te lo van a solucionar al instante. Tendrás que esperar allí menos de un minuto para que puedan estar directamente chateando con una persona o un agente autorizado de Google que te va a solucionar y te va a guiar paso a paso para que puedas estar solucionando tu problema con la compra en Google Play Store. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor, dale like. Comenta si te funcionó el método. Suscríbete. Y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias.